Allian versus Thunder, Awaken Va ganando, va ganando Allianz Va ganando Allianz Hay por una amplia diferencia Le ganó el Dota pasado Este Dota, gente Como que me llamo Como que me llamo Abraham Canes Metale Allianz Por favor Por dos, dos y algo Por dos, serio? Uy Ay 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 Ah, el corazón no sale Ah, la vista Puesto Dota WTF Oh, apuesto Dota WTF Son imbéciles Cobra, cobra, cobra Cobra, cobra Cobra, cobra Cobra, cobra Cien? Oye, que está? Cuente y cobrar Mapa 2 Mapa 2 Cuenta Métale todo tu pato Allianz Rápido Todo tu pato Allianz Mapa 2 Mapa 2 Allianz Mapa 2 Allianz Toda la japa al toque Gente, después de esta serie se viene el concierto de Pink KC con Stock King Y Y Y Y La entrevista de Nengo Flock es lo que? 1-0 Visco va ganando La gente llena Si 1-0 va ganando Firmlaw Saka del equipo de Thunder encima del Tiny ¿Cuál Firmlaw Saka? ¿Qué hablas? ¿Firmlaw Saka? ¿Firmlaw Saka? ¿No? ¿Está muerto? Aja A ver, a ver ¿Cómo que qué? Así criamos Oye, mano, no me muero No sé cómo se va con el fin Estaba mirando arriba, estaba mirando a aislar Y en medio también está fría Lo que me acaban de informar ahorita Es que dicen que Chaka es un mal analista Porque su Puc la latrona y le juega hasta la pinga Eso lo juega Tuscard bien Ahí está O sea, Chaka, por tu culpa mi gente ha perdido su plata Ahí va a ganar antes ¿Firme? Dale, dale Después que caiga la para la serie Lo entrevistamos ganando Vamos a matar a Chompi Le mete el tos encima de Assel Se va a morir Assel Para Masoku Un bien buen kill por parte de... ¿Quién murió? Masoku ¿Murió Masoku? Murió Masoku Murió Masoku Masosu Está demasiado triste el largo En la parte de abajo se van a encontrar dos... Dos mujeres... ¡Vetelelo! ¡No! Lo van a matar, no te creo No te creo Zafa, también Zafa Zafa la Virana Zafa el Puc Se abre Zafa que no pueden pelear Contra un Rubini Con un Tazka El Elat está dominando todo arriba Ese Beastmaster no va a llegar ni al Dominator nunca Todos los Beastmasters lo cachan siempre en línea, ¿no? Difícil que es un Beastmaster, ¿no? Y ese es un Whisper en Proyección Whisper Uy, llegó arriba en Alok Ahí está la rotación que necesitaba La rotación que necesitaba Pero solo murió el Chavo No quiero comer No quiero comer No hay hambre Esa toca Sí, Pipi Ya no hay ¿Ya no hay? Ya no hay Ya no hay Usa telekinesis encima de la Mirana Se van detrás Drink Oil Encima del Tazcar Van a ir Avalancha por parte del Tiny Lo patea Pero lo manda para atrás La Mirana llega Están por encima del Tuzcar Van detrás de tu causa Tío Licor Llegó el Carry, man Muere Tío Licor Igual Agarra Se va a morir el otro Llega Bloodseeker Suelto Suelto Style No pasan a mayores Solo se muere El Tiny Llegó tu Carry Ahí está el Jope Ahí está el Jope El Jope Rollo Está abajo, vieja Estaba a hacer perder su lata Cuánto rato Oye, no está Oye Oye Murió Illich Tiene difusa Ay no Arriba, roba Qué cosa robó Van ahí Usa la Furga El Seaman A ver, usa primero La Danza El Rubik Ya Corre Vitali Que Vitales Tío Ulti ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? O sea, va para atrás No llega nadie, bro No llega nadie No llega nadie Igual llega el Juba Tastin encima de la Mirana Se va a morir la Mirana Igual llega a morir la Mirana Es más Está muerto De Cardi Agarra y a Vitali Que siguen las abejitas Las aguispas Ya Tacti La Latroni Llega el Slar Va a matar Double Kill Para el Slar De Cardi No llega a Callao Que es el otro equipo Ha Callao El Slar El Slar Es muy fuerte Chapan a Gary Se da cuenta Se van para atrás Usan dos terribles saltos Tiene un salto más importante Un salto más Pa 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 El Ellar está activado Tiene que tratar de evitar pelea Tiene que tratar de evitar pelea Nomás que me puse Está preocupado Está preocupado Mano mira Mano yo estoy de mansión preocupado Le meto a mi jato ¿Dónde voy a vivir ahora? ¿Dónde voy a vivir ahora? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? De Lumiere De Lumiere De Cocori Claro Una me echaba ahí Resolidor Dos manos Dos manos A los dos Se va a morir Ya 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 Muelen dos Del equipo de Stander Falta la dada Ya está ¿Ya está? Va detrás de Chompi Lo va a chupar a Masoku No lo agarran Chompi y Masoku Masoku está escuchando ¿Qué pasa? Hola Masoku ¿Cómo estás? está dando remedio lo mataron a Vitaly no me lo contes, creo que su primera muerte va para atrás no me cuentes los domingos sean los anticuchos? a que hora? vamos a ver, pon el piso domingo también? para la parte de atras agarra la Tronic usa el Snowball encima de Bluxica que feo cobra cobra va a matar a Bluxica está sangrando como tu prima se va para atras tronic no te creo no se mata nadie no muere no muere muere igual a Sacha mata algo mata a quien sea mata lo que sea Analoto me juega bien Pug, eso no es su mejor esenio yo soy Pug el Pug de la Beba colabora, ahora si esta ya cobra ahora, ahora, ahora para los que estan ajustando para los que estan ajustando el tubo va a morir Masuki va a matar el Rubik y celebramos no? se muere también la Mirana la Mirana estaba fuera de... CAMARAMAN CARAJO CAMARAMAN Rolo una pregunta hay delivery de pollo en la braza? un cuartito un cuartito por favor parte pierna parte pierna y arroz un cuartito un cuartito de pollo y arroz holocausto holocausto está atacando a Roshan está muerto el culo está atacando el culo que es lo que estas haciendo tiene que baquear plantan el ulti encima de quien? de canai ahí está sangrado parte pierna y está por fin de arroz pierna ahora arroz encima de tu causa donde esta el Pug viejo está muerto está el Pug está el Pug manda el Pug entonces la vuelta para matar a los Zufo ya no tiene que ver llego el Pug mata el Rubik llego el Pug de la Beba o estos no saben jugar Pug saben jugar Pug? no? va a venir o no? si si quien quien quien? la modelo? la modelo escuchen ah anfitriona el concierto de Stocking y Funko va a ser con modelos con bailarinas con hilachos con hilachos con bailarinas va a ser va en EP Alice Oto así o tal? así se va a poner con hilachos ya 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 le vas a robar encima de él ya está sangrado ahora muévete está sangrado uy salto de malcriado salto de malcriado el Pug el Pug el Pug el Pug hermano que no le de Pug no le de Pug no le de Pug no le de Pug es que sabes que pasa que papá el Pug tiene que ser cabrón tiene que ser de rap no de racaso ya no lo ves nunca que sigan comentando y que los lea su mamá está loco clic derecho al nick bloquear no los lees no los lees no los lees número 18 quise morir alastronic viejo clic derecho y que su vieja escriba clic derecho y que su vieja escriba y bloqueje ahí cerrando que están espameando no sé qué huevada va detrás buena anticipada por parte de tío ni por ahora 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 activa la beca pega que pega lo sacan igual dice no voy a baquear dice Lumière llega el Pug que están haciendo el Pug de la beba para la parte de adelante van a matar tío licor van a avalanche encima lo comienzan a amarrar piso, 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 piso piso, piso, piso no pasa mayores tira tiene que baquear buena jugada por parte del ruby llega el Pug de la beba se va para atrás ilusori va para atrás para baquear no pasa mayores solo muere el Tiny y el Tuzca arro, 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 arro arro, arro ni siquiera arro arro todo está rico está mierda ese es el ñaña muchacho hoy les cuento algo les tengo una noticia les tengo una noticia gente ahorita acabo de ver los caster el caso oficial y tenemos más viewer que ellos causan muchas gracias muchas gracias muchas gracias sale fulerita 4k llegamos 4k esa fulera es fulerota esa fuler no saben con quien ha dormido el gordo ayer no oye oye maldito no aguanta el luto le bajaron el stream en vez de bajarnos a nosotros que dices eso es un lulo con lulo con lultima con lulo encima de tío licor barcel se va a morir tío licor y no van detrás de tío licor también van detrás les mete más reja chau 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 fan si rubios que minutas mas que te matan a tu primo matan al task ca se va a morir todo gracias roller Piso encima de él, nadie Hachas Mano, es que mira todos los Sanzi que han controlado, güey Estás pendejo, peón Ha controlado todo, güey Todo, todo, todo Sube el volumen, dice, a ver, banea Ya Termina en el ERP causa ¿Qué pasa? Termina en el ERP, ¿eh? Nooo La mujercita merece su respeto Y su gomita Su respeto es su gomita Están chapadasos Estaría haciendo la panca Esta chapa Vas a parar mi día, ¿no? Vas a parar mi día, ¿no? ¿Vas a parar mi día? ¿Cómo? ¿Vas a parar mi día? Yo estaría haciendo la panca, Julián Yo estaría haciendo la panca El abuelo segunda, están diciendo por ahí No te creo, no te creas Muere el eslar, güey ¡Oh! ¿Viste? ¿Es usted lo que dice? La hora Ahora sí, dime la hora La hora Ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cántalo, Robocop Cántalo, Robotín Cántalo Se viene el concierto Se viene el concierto en mí, bonita, gente Gracias por tu cuarto pesebre, Fabián Un sol para cada uno Vibe beste, el nunca fallo No! Si es una falla El nunca fallo Yo, yo hacen eso Con cien lucas como dos mil Cuántas es arriba Cuántas es arriba Cuántas arriba Dos perras arriba Arro en la pepa Abalancha encima de Rubio Vamos a matar a Rubio Star Fox, no te creo Pega que pega y llega Analo La hora es re pepinga Laurita Laura Laura Gente, después de esta partida Se viene un sorteo de 500 500 Por parte de Ya, por parte de Ya O sea, tú no puedes dar promoción hasta que no te tengan todavía Me tienen y doy promoción Porque este verano Te vas a ir Este verano te vas a ir A la playa a ver Ñaño Con tu mejor opción, ¿quién Beto? Otá metí un pedo Ese que dicho es pedón Y pedo sueno Pero tú pedón Qué asco O Mano, tú si eres mal creado de Analo O sea, es que es lo más gracioso Mira Mano, esto es un pedo Eso es un pedo Pero están hablando de pedos, pero Mano O sea Pero Mano, o sea, si están jodiendo ¿Qué hago? Si quieren que me tire un pedo Hable, pe Ah, mierda Me ha cagado tu chancho, Rolo No ¿ Meto? No